¡Suscríbete al canal! El Centro de Caballería inscribe a interesados a ingresar a Guardia Nacional. Ubican otros dos cruceros donde se instalarán espejos viales. Prometen a migrante que trató de burlar oficiales de aduana instalados en Puente 2. Considero, obispo, que debemos aprender a vivir con fenómeno migratorio. Mujeres víctimas de violencia no solicitan apoyo en instituciones. Reparación en tubería de cimas causa baja presión en casi 30 colonias. Ampliación de la clínica hospital del Issste podría terminar en tres meses. Casi terminado el proyecto para ampliar a cuatro carriles camino a las tinajas. Jurisdicción sanitaria reforzará acciones y programas preventivos. Advierte departamento de vectores aumento a larvas de mosco en varios sectores. Recomienda protección civil atender temperaturas que se registrarán. Cerca de 40 madres adolescentes reciben apoyos por parte del DIF municipal. Busca DIF Piedras Negras ofrecer cursos en lo que fue guardería Canacinta. Esta y muchísima información más en la segunda emisión de Telezócalo Dominical. Bienvenidos. MICARE, Empresa Comprometida con la Comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En este momento las seis con dos minutos, temperatura 33 grados centígrados. A continuación le presentamos los detalles del pronóstico del tiempo. Esta noche esperamos una temperatura mínima de 23 grados centígrados. Además tendremos un cielo parcialmente nublado. Para el lunes, inicio de semana laboral, le damos a conocer que la temperatura máxima será de 35 grados. La mínima nos indica 24 y estará parcialmente soleado. Estas condiciones del tiempo se repiten para el martes. Tendremos una máxima temperatura de 36, una mínima de 24. Continuará parcialmente soleado. Para el miércoles se espera una temperatura elevada. Será de 38 grados. Recuerde que con la sensación térmica se podría sentir por arriba de los 40 grados centígrados. La mínima hacia la noche será de 24. Y para el jueves tendremos un día parcialmente soleado también. Una máxima temperatura de 34, la mínima nos indica 23 hacia la noche. El viernes, inicio de fin de semana, una máxima de 33, una mínima de 24. Para el próximo fin de semana también el sábado estará caluroso, una máxima de 37, la mínima será de 25. Mientras que para el domingo la máxima ascendería a 38 grados. La mínima nos indica también 25 grados centígrados. Así estará el pronóstico del tiempo. Micare presentó El pronóstico del tiempo Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la segunda emisión de Telezócalo Dominical. 33 grados centígrados la temperatura. Tensión, con esta temperatura estamos finalizando apenas el quinto mes del año. Estamos todavía, por supuesto, en la primavera. Así es que hay que tomar muy en cuenta este calorcito que ya se está registrando y que con la sensación térmica obviamente es más peligroso. Sobre todo, como lo decimos en otros años, con los adultos mayores y con los niños menores de 5 años, hay que cuidar en ellos justamente que caigan deshidratación, que sufran golpes de calor y todo lo que tiene relacionado con estas temperaturas. Ayer les tenemos dando información precisamente con algunas recomendaciones por parte de Protección Civil dentro del transcurso de este noticiero en que, como siempre, cada domingo me acompaña. Siguna y Alvarado, aquí en Saludo con Gusto. ¿Cómo estás, Siguna y buenas tardes? Muy bien, excelente, compañero. Muy buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Quédese con nosotros en esta actualización de las noticias. Recuerde que esta transmisión también la puede seguir a través de las estaciones de Radio Zócalo. Estamos en Dinámica 94.5, Superestelar 107.9 FM y Superestelar en Ciudad Acuña, a través de la frecuencia 92.9. Y también los invitamos a estar en contacto a través de los centros de mensajes que están disponibles para que nos hagan llegar sus comentarios, sus opiniones, alguna situación que se presente en su sector. Ahí está el número 878-123-4567. También podemos estar en contacto a través del 878-122-2222. Bienvenidos. También reportase con nosotros a través de nuestra plataforma de Facebook, Super Channel 12. Dele like y estará en comunicación a través de esa página social, precisamente a través de esa página social. Y bueno, pues de esa manera también estará en contacto. Puede mandarnos algún comentario, algún saludo, alguna felicitación. ¿Por qué no? Algún reporte. Aproveche también las redes sociales para estar en comunicación con nosotros y con el resto de la programación de Super Channel 12. Y precisamente hablando de comunicación, ya está listo en el teléfono con su reporte en esta tarde, Armando Valdez Martínez, a quien saludamos con gusto. ¿Cómo estás, Armando? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a la audiencia de Se le toca la noticia al mundo. Para darse a conocer que el día de esa madrugada se registró un arritme en lo que es en la colonia de Ramón Bravo, en la calle Arista, donde una persona resultó lesionada como consecuencia de una agresión que sucedió por parte de unos sujetos. Estos hechos ocurrieron, como repito, esta madrugada. Y de acuerdo a la información que hay por parte de las autoridades de la Fiscalía General de Justicia y de Seguridad Prevención Municipal, en esta situación se vieron involucradas unas personas de ahí, de ese lugar. En estos momentos, de acuerdo al informe, resultó lesionado de consideración a la altura de la rotonda de la colonia de Bravo, lesionado José Manuel Ortiz Revir, de vida de 38 años de edad, con domicilio en la calle Castaños. Él presentó un traumatismo craniocefálico, trauma severo, encerrado de toras, y presente herida cortante en labio superior. Si el estado de salud es delicado, la persona inconsciente, así mismo se encuentra en estado de edad otra persona también. De acuerdo a la información, doctora Victoria Lara Hernández, lesionó que se encontraban en casa de su hermano, en la calle Castaños, número 413, de la colonia Ramón Bravo, donde ya son varias personas del sexo masculino, el cual conoce como La Chora, también de Marco Antonio, Cervantes Rodríguez Jogelíz Pérez Lozano, alias El Gordo, Daniel Pérez, El Dani, Rodríguez Gordo, Jesús Lara Montán, alias El Chul, y comenzaron a agredir con machetes y un vas de béisbol. A esta persona le iban a trasladar primeramente en lo que es un vehículo particular, sin embargo, la Fiscalía General de Justicia, al final de cuentas, logra, la Pilar de San Paramédico, logra nombrar a las personas que trasladaron a la Seguridad Social, donde les encuentran como reportados como delicados. En otra información, Mundo Audiencia, también, el día de hoy se descubrió, bueno, el pasado 23 de mayo se registró un robo con violencia a una persona de nombre de Yanira Rodríguez Lara, de 19 años de edad. Hasta el momento la Fiscalía General de Justicia todavía continúa con las investigaciones correspondientes en este caso, mismas que van sumamente avanzadas. Como recordarán, éstas iban a bordo de una unidad tipo Juni, cuando cerraron al paso unos sujetos a bordo de un vehículo negro, y pues de acuerdo a la información que se dio a conocer por parte de la afectada, los responsables la amagaron y le quitaron mil pesos y mil mil pesos dólares. La Fiscalía lleva avances en estas investigaciones que se generan el día de hoy. Por último, Mundo Audiencia, el día de hoy también la Fiscalía General de Justicia de la Región Norte 1 arrestó a dos personas. Éstas estaban tratando de extorsionar a un grupo de personas, de derechohabientes, de tarjetahabientes, con decirles que se habían sacado algunos premios y que supuestamente decidían acobrarles en un hotel de la localidad. Cuando acudieron al hotel, pues resulta que todo era un fraude a una señora de $.80 mil pesos. Y bueno, pues la Fiscalía General de Justicia en la Región Norte 1 llevó a cabo la detención de esas dos personas. Y bueno, probablemente hay más afectados en este caso, debido a que las señoras estuvieron hablando durante la semana y les estaban haciendo ver que se habían sacado premios y que estuvieran a las instalaciones del hotel para que se hubieran sacado las entregas de premios, que al final de cuentas era un viaje y que ninguno de estos era cierto porque solamente querían quitarles el dinero. Entonces, está en Mundo Audiencia, la información policial más importante generalmente. Entonces, Armando, en el caso de la bronca en la Ramón Bravo, se tienen identificados a los presuntos agresores, ¿verdad? Así es, como lo mencioné ahorita, todos los nombres que hay, que el gordo y todas esas personas fueron los responsables de estos hechos. Los que mencionan la misma, de la misma familiar de esta mujer, que son los que había dicho, y perdón, son Feliz Pérez, Hernández Rodríguez, La Chora, El Chuy, Jesús Lara, el gordo, el gordo, el gordo, ya están identificados según la misma afectada en nombre de Victoria, Lara Hernández, me decía, como lo había mencionado. Correcto, Armando. Tenemos pendientes entonces. Gracias por tu reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las seis de la tarde con diez minutos y pasamos a otro tema, información que le anticipamos en titulares. Y atención a todos los hombres y mujeres mayores de 18 años interesados en integrarse a la Guardia Nacional. Podrán pedir información para esto en las instalaciones del 12º Regimiento de Caballería Motorizado en la ciudad. Hombres y mujeres mayores de 18 años que deseen integrarse a la Guardia Nacional pueden solicitar información o incluso inscribirse en las instalaciones del 12º Regimiento de Caballería Motorizado en Piedras Negras. Así lo dio a conocer el comandante de la Guarnición Militar de la Plaza, General José Luis Chiñas Silva, quien destacó que se trata de la Policía Militar, que es la base de este nuevo cuerpo de seguridad aprobado en este sexenio. Indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional, a través del Centro Regional de Reclutamiento de la 11 Zona Militar, alzó la convocatoria para quienes estén interesados en servir a la patria en esta modalidad. Chiñas Silva aseguró que incluso dicha corporación es el único agrupamiento militar del país que permite que mujeres estén en la primera línea de combate, lo que abre la puerta a aquellas que así lo deseen. Claro, como ustedes saben, y ha sido pública la declaración, el crecimiento de la Policía Militar es un crecimiento enfocado a fortalecer a lo que viene de proyecto de la Guardia Nacional y requerimos que todos los mexicanos estén presentes, la participación de todos los mexicanos en todos los riconos del país, y por eso es que estamos lanzando una convocatoria para todos aquellos mexicanos de bien que quieran cooperar con el país, que quieran fortalecer las instituciones, que quieran estar dentro de las Fuerzas Armadas a que se integren a ese proyecto. ¿Dónde se pueden registrar? Aquí, en el regimiento, en el 12 regimiento, y cabría hacer la aclaración, la Policía Militar es la única de las armas y servicios que tienen mujeres en la primera línea. Tenemos mujeres policías militares que ustedes las verán seguramente patrullando próximamente o apoyando la infraestructura de seguridad pública en este municipio para mantener la paz en la región. Voz informativa, Armando López Capetillo. Seis de la tarde con 13 minutos. Tenemos más información. Seguramente usted ha utilizado ya un espejo vial que está ubicado en el cruce de las calles de Morelos y Abasolo. Bueno, este aditamento que se instaló justamente para tratar de evitar accidentes y que tenga mejor forma de advertir la presencia de vehículos que circulan por la calle Abasolo se va a buscar replicar en dos cruceros más de Piedras Negras. Debido a que ha dado muy buenos resultados entre los conductores, el proyecto de instalación de un espejo para apoyo vial se replicará en otros puntos de la ciudad, indicó el director de Ingeniería Vial, Julio César Yañez. Comentó que serán al menos dos espejos más los que se colocarán en el cruce de las calles Abasolo y Anáhuac, así como en Padre de las Casas y Matamoros, rumbo al Puente Internacional 1. El funcionario dijo que estas son parte de las acciones que el municipio está implementando en la ciudad para reforzar el tema de la cultura vial entre los automovilistas. Sí, sí se va a ubicar en, creo que en un punto más, ¿verdad? O dos puntos más. Nada más estamos esperando que lleguen ahorita para instalarlos ya. ¿Estos puntos se determinarán de acuerdo a un estudio o ya los tienen ustedes ubicados? No, ya están ubicados, ya están ubicados el uno más que se va a poner ya, ¿verdad? Que es en Abasolo y Galeana, ¿verdad? En Abasolo y Anáhuac, ¿verdad? ¿Y el segundo todavía no lo...? El segundo posiblemente vaya a ser Padre de las Casas y Matamoros, que es ahí donde es rumbo al Puente 1. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Son las 6 de la tarde con 14 minutos. Vamos a ver un vistazo a los puentes internacionales. Y bueno, ahí decíamos que mañana es un día inhábil en Estados Unidos. Este es el Memorial Day. Vamos a ver cómo está el comportamiento antes de ir a la pausa comercial. Ahí vemos que hay fila, ¿no? Ya por el puente número 1. No, sí hay afro vehicular en estos momentos. Bueno, no, ya vimos, ya viendo después de que se ve con claridad por la malla sombra, no hay mucha fila para cruzar el lado americano por el puente número 1. Vamos a esperar que haga otra vez el recorrido. Ahí está, moviéndose hacia la parte de Estados Unidos. Y la fila de vehículos la alcanzamos a ubicar prácticamente ya llegando a las casetas de revisión, unos cuantos metros. Es que muy poca fila, contrario a lo que se podría pensar, que por el puente habría haber, podría haber más afro vehicular, pues al menos en el puente número 1 no hay tal. Vamos a ver ahora el puente 2, cómo están las condiciones de cruce para Estados Unidos. Pues tampoco no hay mucha fila. Ahí está empezando justamente en el último, ¿qué le gusta? Cuarto del puente número 1. De hecho, cuando ya no hay puente, cuando ya está sobre el suelo firme, sobre el suelo firme es donde empieza la fila ya a unos cuantos metros de las casetas de revisión. Así es que tal vez mañana, muy temprano o más tarde, empiecen a hacerse el tráfico para cruzar a los Estados Unidos debido a esto del puente por el día festivo en los Estados Unidos. Así es, son las 6 de la tarde, 16 minutos. Temperatura en este momento 33 grados centígrados en Piedras Negras. Nos vamos a la primer pausa comercial y regresamos con más noticias. ¡Gracias! ¡Visítanos de martes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la tarde! ¡Contamos con espacio para visitas escolares! ¡Cuenta cuentos, área para pequeños y más! ¡Encuéntranos en la gran plaza de Piedras Negras! ¡Piedras Negras es tu ciudad! ¡Piedras Negras es tu ciudad! Alcanzamos el 100, 100 puntos de 100. La 64ta Legislatura del Senado de la República recibe los reconocimientos del INAI por alcanzar el 100% en el cumplimiento a la carga de obligaciones de transparencia y de comité 100% capacitado. Así, refrendamos nuestro compromiso de servirte. Senado de la República. Cercanía y resultados. Te invitamos a hospedarte en Quality in Piedras Negras. Internet de alta velocidad garantizado. Aumentamos nuestro internet para que te conectes y navegues con la velocidad que tú necesitas. Reservaciones al 878-7830646. Carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Quality in Piedras Negras. De la tarde, 18 minutos. Continuamos con más noticias en esta emisión informativa. Fue sometido un migrante que intentó cruzar a la ciudad de Eagle Pass sin documentos. La información se la damos a conocer. Se trata de esta persona que intentaba cruzar a pie sin documentos por el Puente Internacional 2 hacia la ciudad de Eagle Pass. Él fue sometido por elementos de aduanas y protección fronteriza. El sujeto pretendía cruzar por la acera contraria a donde se encuentran los oficiales de aduana de Estados Unidos en los límites de Texas con Coahuila, cuando fue alcanzado por tres elementos federales. Tras someterlo, fue llevado preso, será enviado ante un juez federal y encarcelado 90 días antes de ser procesado para su deportación a Centroamérica, de donde es originario. Hace menos de un mes, 14 centroamericanos pasaron corriendo hacia Eagle Pass por el Puente 1. Fueron detenidos y fueron también enviados luego a su país después de cumplir un arresto de tres meses. Seis de la tarde con 19 minutos. Eso ocurrió justamente esta tarde aquí en el Puente 2. Usted veía ahí las imágenes. Y hablando justamente de temas que tienen que ver con el fenómeno migrante, el que opinó sobre este aspecto fue el obispo Alonso Gerardo Garza Treviño y es que él dijo que hay que aprender a seguir viviendo y conviviendo con los migrantes. Esto lo afirmó debido a que la situación migratoria cada vez es mayor en piedras negras. El obispo de las diócesis Alonso Gerardo Garza Treviño consideró que por ser piedras negras una ciudad fronteriza, sus residentes tendremos que seguir viviendo con todos los efectos que causa la migración, la cual de por sí ya es algo que cada vez es más difícil controlar. Estableció que es un hecho que ante la llegada de más migrantes, ahora de otras regiones del mundo como el Caribe y África, se corre el riesgo de que se presenten otro tipo de problemas por las autoridades como atender enfermedades y situaciones de violencia. Monseñor Garza Treviño advirtió que el fenómeno migratorio es una realidad social que de alguna manera es parecido a lo que ocurría hace muchos siglos con aquellas poblaciones nómadas, por lo que debemos tomar en cuenta que la vida social es diferente a como fue nuestra niñez o juventud y se tiene que aprender a vivir de esa manera. Son tantas las causas, incluso ahora se habla ya también de los fenómenos meteorológicos, del mismo daño a la naturaleza que está haciendo que pueblos desaparezcan. Son tantas las causas que no se pueden abatir que esto va a continuar y como somos frontera, lo vamos a tener que seguir viviendo. ¿Esto puede también traer otros problemas, señor, como cuestiones de salud, cuestiones de violencia en un momento dado? Definitivamente. Y repito, si no se hace nada, va a ser mucho más serio, porque es que venga, que venga, que venga, yo me cruzo de brazos porque yo voy a explotar. Tenemos que seguir buscando, todos unidos, las instancias sociales, religiosas, civiles, las autoridades, el buscar cómo hacer un frente común y cómo seguir tratando de la mejor manera posible esta situación. Yo invito a la ciudadanía a no ver esto con ojos negros. Es la nueva época. Este es el mundo. Hoy, así como hace muchos siglos en la historia, hubo poblaciones nómadas. Hoy también así es. Se va cambiando de estilo. Ya no es como vivimos nuestra infancia, nuestra juventud. Ahora es de otra forma. Hay que enfrentar esa forma, hay que vivirla y hay que aprender a vivir así. Voz informativa, Edmundo. Garza Lara. Son las 6 de la tarde con 22 minutos. En otro tema, mujeres víctimas de la violencia se acercan a las instituciones para pedir apoyo una vez que ya ha sido rebasado el problema. La licenciada Mireia Ramírez Ordóñez, coordinadora del Módulo de Atención y Prevención a la Violencia Familiar y de Género, advirtió que desafortunadamente muchos de los casos de mujeres que atienden por ser víctimas de esa conducta es porque ya tienen años viviendo en esa situación. Destacó que es un hecho que la mayor parte de las mujeres víctimas de violencia están en la creencia de que necesitan tolerar ese tipo de trato de sus parejas para poder obtener afecto, apoyo o atención. Ramírez Ordóñez dijo que desafortunadamente la violencia en una pareja en muchos casos sigue siendo un problema cultural al creer que por ser mujeres tienen que aguantar muchas cosas y por el contrario, si su esposo o pareja se comporta agresor es por el simple hecho de que es hombre. Si existen patrones de violencia en esa relación de noviazgo o de pareja joven pues los van a ver y los van a pasar por alto porque finalmente por algo ese joven tiene esa conducta. Entonces, ahí viven en silencio sin hablar con nadie de lo que les está sucediendo. Ya llegan a las instituciones cuando ya la problemática ya las rebastó, cuando ya no pueden con eso, cuando ya se sienten acorraladas, pero ya llegan con nosotros cuando ya son años, años de violencia, de vivir violencia. Mucho de lo que se tiene que trabajar con ellas es la autonomía, la autonomía económica, la autonomía emocional. En muchas de ellas existe mucho temor a estar solas, a una separación, a sacar adelante a sus hijos, a resolver situaciones de sus propias necesidades emocionales y creen que necesitan tolerar esta violencia para poder obtener afecto, apoyo, atención. Y tenemos que hacerles ver que la violencia no es un costo viable para nada. Sí, que por el hecho de ser mujeres pues tienen que tolerar ciertas cosas o que por el hecho de que sus parejas agresoras son hombres, por eso se comportan así. Voz informativa, Edmundo Garza Lara. Seguirá siendo, según haya medio del auditorio, todavía un problema social, cultural, esto de la mujer que no denuncia los actos de violencia de que es víctima, sigue siendo todavía habiendo mucha abnegación en ella. Sin duda, es un problema que se presenta en cualquier nivel socioeconómico, es una cuestión que en ocasiones cae en la interdependencia, personas que ya viven este círculo vicioso en donde están sujetas a un ambiente de violencia y por esa razón muchas veces se frenan por la cuestión de la familia, de los hijos, de también alguna dependencia económica que pueda tener y es tal como lo dice la expositora ya cuando llega a un nivel muy elevado de violencia cuando recurren a alguna institución para buscar apoyo. Al grado de que como lo escuchamos tiene que tolerar, tiene que aguantar ser víctima de violencia de ese tipo y cuando aguantas eso es porque de veras como dices tú si una, pues te sientes muy dependiente de tu pareja. Sí, generalmente incluso se puede considerar hasta un síndrome de esta dependencia a una conducta violenta por parte del agresor. Bueno, pues de veras que sí es lamentable que esto siga ocurriendo en estas épocas y que se siga presentando aún y cuando hay muchas instituciones que se dedican a apoyar para que las mujeres salgan adelante. Aquí en Piedra Negras hay que recordar que está en construcción el Centro de Empoderamiento para la Mujer. Vamos a ver si eso también disminuye la cifra de este tipo de situaciones. Así es y continuamos con otra información en este momento cuando son las 6 de la tarde con 25 minutos. Tiene que ver con esta obra de remodelación de la clínica hospital del Issste que se retoma y que de acuerdo al presidente municipal tiene que ver con unas obras que podrían estar listas en los próximos tres meses. Aunque reconoció que habitualmente no anuncia fechas límite ni plazos para las obras, el presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza afirmó que la obra de remodelación del Issste terminará en tres meses. Con todo y que desde la visita del director general del Instituto, Luis Antonio Ramírez Pineda, se ha manejado como posible término del proyecto el mes de noviembre, expresó categóricamente que será en mucho menos tiempo. Claudio Bres afirmó que desde hace un par de semanas se encuentran en Piedras Negras funcionarios del Instituto, provenientes de la Ciudad de México para conocer empresas locales que pudieran ser contratadas para la obra. Estableció que en los próximos días se definirá cuál o cuáles habrán de trabajar en la conclusión de la clínica hospital local y reiteró su confianza de que se terminen las labores en tres meses e incluso hasta menos. Desde el miércoles de la semana pasada estaban aquí, ya tienen un listado de las empresas locales, deben de estar en contacto con ellos. Yo insisto y aquí a diferencia Laura, de que a veces no busco dar fechas fatídicas para no quedar mal en algo que no me compete, pero estoy 100% seguro que no en noviembre, en menos de tres meses. Con imágenes de Juan José Gutiérrez para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Si ustedes de algunas colonias de Piedras Negras que tienen baja presión desde hace algunas horas le tenemos la causa por la cual está ocurriendo esto y es que una reparación de una tubería de 14 pulgadas precisamente está provocando baja presión y en algunos casos también pues falta de servicio. Son cerca de 29, 30 colonias, ahí aparecen ellas donde no hay servicio, no hay agua potable o la presión es muy baja. Esta reparación inició a las 3 de la tarde y se estima que concluya a la 1 de la mañana de lo que sería ya el lunes. Estos trabajos se realizan en la avenida Pérez Treviño a la altura de la colonia Suter. Las colonias que tienen baja presión pues ahí aparecen el fraccionamiento del lago, Foviste, Los Arcos, Valle Real, Gobernadores, Piedra Angular, Las Misiones, Fraccionamiento San Carlos, Nueva Imagen, El Cenizo, Ramos Arisbe, Fraccionamiento Villa Fontana, también 100 casas, Tecnológico, Canteras, Elegido Piedras Negras y Los Olivos al norte de la ciudad, se estima de acuerdo a la gerencia de Cimas que una vez reparada la línea se restablezca poco a poco el servicio en lo que va a ser la madrugada, así es que pues si usted vive en estos sectores que aparecen ahí en pantalla y otros más, espérese un poquito, todavía unas horas más porque el suministro de agua potable se va a restablecer, se va a normalizar por ahí por la una de la madrugada. Así es, también en sector Palmas 1 y Palmas 2 nos están enviando a través del centro de mensajes que no tienen presión de agua y estos son los motivos, también está un reporte de Elegido Piedras Negras en donde nos informan que no tienen agua desde las 10 de la mañana, comentan que hay niños pequeñitos que requieren bañarse, sea paciente también como dice mi compañero Edmundo Garza porque se estará restableciendo en las próximas horas, son las 6 de la tarde con 29 minutos, es hora de ir a una breve pausa y continuamos con más información. Cuidado con el sol, la radiación solar es más fuerte en esta temporada y puede causar insolación, a largo plazo causa manchas y envejecimiento prematuro de la piel y es factor de cáncer, ponte ropa holgada de manga larga, revisa el índice UV, evita las horas de más calor y cuida a los niños y adultos mayores, no olvides el bloqueador solar, el calor es vida, siempre con precaución, Sistema Nacional de Protección Civil, Gobierno de México, 9 de cada 10 incendios forestales son provocados por actividades humanas, si enciendes una fogata en el bosque o en la selva, hazlo en un espacio alejado de árboles, troncos, pasto y hojarasca, antes de irte, asegúrate de apagarla completamente, si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 01800 4623 6346, prevenirlo, es más fácil que combatirlo, Sistema Nacional de Protección Civil, Gobierno de México, Frontera Limpia Piedras Negras, solicita auxiliar contable y auxiliar administrativo, interesados llamar al 878 143 8073 y al 78 239 33 o acudir a nuestras instalaciones en la calle Arquitecto Armando Jiménez 201 en la colonia Ramón Bravo, ven y únete a nuestro equipo de trabajo, Frontera Limpia Piedras Negras. Son las 6 de la tarde, 31 minutos, continuamos con más información en esta emisión de noticias y antes de pasar con la información por la mañana andábamos a conocer esta noticia sobre el centro de alto rendimiento en la unidad deportiva que no ha sido todavía concluido, no cuenta con el equipamiento, todavía están algunos proyectos pendientes en este edificio y una persona nos envía un mensaje sobre este edificio, este inmueble, dice que este lugar solo representó puro dinero gastado a lo tonto, así se expresa, dice lamentable, ya que se paga con nuestros impuestos, con los impuestos de los ciudadanos y ahí está todavía pendiente, veremos en los siguientes meses que se pueda ya materializar y entrar en funcionamiento este lugar. Y pasando a más información con esto que también ya le anticipábamos, se alista la ampliación a cuatro carriles del camino a las tinajas. El director de Planeación, Urbanismo y Obras Públicas Municipales, Anselmo Antonio Elizondo Cárdenas, aseguró que ya se viene ultimando el proyecto para ampliar a cuatro carriles el camino a las tinajas. Señalo que se trata de una arteria sumamente transitada que ha quedado rebasada por la demanda de automóviles y que se requiere un proyecto integral para dar solución a quienes diariamente transitan por ella. Estableció que luego de un recorrido físico por el lugar, en las próximas semanas se concluirá el documento que además de la ampliación se buscará la forma de unir dicha arteria con Boulevard República. Anselmo Elizondo detalló que el proyecto va acompañado de una obra de embellecimiento en la zona como lo es una fuente con un diseño único que la hará atractiva para los automovilistas. Sí, el día de hoy en la mañana estuvimos por ahí con el alcalde caminando y viendo observando el tráfico y viendo las realidades y viendo un proyecto que se va a hacer allí en lo que viene siendo el libramiento Barrio Pérez Treviño donde se une con la República en frente del City Club y el camino a las tinajas. En ese se va a hacer una pavimentación que va a caer en un bulevar de cuatro carriles estamos viendo cómo continuar lo que es la Empresión República que se une con tinajas para no mezclar con la vialidad con el tráfico que actualmente está y eso que demore a todo el conductor. tenemos también bueno contemplado por ahí lo que es ecología van a construir una fuente de tres pues se puede decir una fuente que va a contar con iluminación vienen siendo tres fuentes en una muy bonita donde esto viene a ser parte del embellecimiento que el alcalde ha estado constante a lo largo de sus primeros cuatro meses en el frente de este municipio. Voz informativa Armando López Capetillo Sin duda será interesante conocer ya el proyecto una vez que esté terminado considerando que va a mejorar la vialidad porque va a ampliar a cuatro carriles como ya escuchábamos también se va a embellecer también ese proyecto porque va a contar con una fuente y sobre todo el aspecto más importante creo yo que va a dar mayor seguridad porque pues el que sea dos carriles y de vuelta esperemos que disminuya los accidentes ¿no? Sí vemos que el crecimiento de la ciudad se intensifica hacia la parte poniente de la ciudad de Piedras Negras y esto hace que haya mucha movilidad por este punto razón por la que se plantea una modificación todo para buscar el bienestar y sea de beneficio para todos los ciudadanos. Esta vialidad conocida como camino a las tinajas es la que conduce para los amigos que no son de Piedras Negras o que no están muy habitados que no la recorren es el que comunica de Pérez Treviño a República a Fraccionamiento Villarreal y otros sectores que ya están densamente poblados y que por lo tanto como bien dice Sibune tienen mucho tráfico vehicular Así es es justamente la parte poniente de Piedras Negras Exactamente bueno insisto interesante conocer este proyecto una vez que ya esté finalizado Continuamos en el noticiero hay más información importante que tiene que ver con la salud y es que se van a reforzar las acciones y los programas de salud precisamente con los que cuenta la jurisdicción sanitaria 1 aquí conceden Piedras Negras El jefe de la jurisdicción sanitaria número 1 Hermilo Rodríguez González indicó que los programas de detección oportuna de cáncer cérvico uterino y de mama serán acciones permanentes por parte de la dependencia dijo que por ello invitan a toda la población femenina que se quiera practicar dichos exámenes a que se acerquen a cualquiera de los 5 centros de salud con los que se cuentan en Piedras Negras comentó que las instrucciones por parte del secretario de salud Roberto Bernal son las de reforzar todas las acciones de salud en los municipios que abarca la jurisdicción 0-1 En cuanto a las detecciones de cáncer cérvico uterino y de mama son programas constantes que la jurisdicción sanitaria va a tener invitamos a toda la población que quiera realizarse un programa de salud como la detección oportuna de cáncer cérvico uterino o de mama que pase a los diferentes centros de salud ya tienen indicaciones por parte de su servidor para atenderlos con su confianza no nada más de cáncer cérvico uterino vamos a empezar a echar a andar con más ganas y con más fuerza todos los centros los cinco centros de salud y ya estamos en pláticas para sacar adelante todos los programas y con muchas ganas para atención a la gente del municipio de Piedra Negra voz informativa Ángel Robles Estrada seis de la tarde treinta y siete minutos en más información que tiene que ver con el rubro de la salud advierte el departamento de vectores la alta presencia de larvas y esto en varios en varios sectores de la ciudad así lo da a conocer el titular Ricardo Chávez Hernández Ricardo Chávez Hernández coordinador del departamento de vectores del área de epidemiología de la jurisdicción sanitaria advirtió de la alta presencia de larva en varias colonias de la ciudad situación que se ha detectado a través de las ovitrampas instaladas con ese fin explicó que precisamente al interpretar la estadística de ese tipo de métodos es cuando el personal de batización y fumigación tiene que intervenir para eliminar los huevecillos detectados y evitar que se conviertan en moscoadultos para posteriormente verificar los resultados obtenidos está bien positivo está bien positivo este nosotros vamos atrás de los muchachos de ovitrampas porque ellos son los que leen a partir de 20 huevecillos este nosotros tenemos que entrar a esa colonia a trabajarla y posteriormente hacer una verificación para ver qué impacto tuvimos entonces es muy importante el departamento de ovitrampas hace muy buen papel con nosotros y como te lo vuelvo a repetir nos da la pauta para nosotros saber cómo atacar ahí ese tipo de ovecillos ese tipo de mosquitos adultos por lo que respecta la presencia de garrapata chávez hernández estableció que se ha incrementado ese parásito en la comunidad por lo que cuadrillas de vectores han tenido que intervenir en viviendas particulares para fumigar si hemos incrementado mucho se nos ha incrementado mucho lo que es la garrapata hemos tenido varias atenciones ahí por parte de la comunidad que nos hablan y todo y vamos y les damos la atención y si hemos visto presencia de garrapata voz informativa Edmundo Garza Lara le decía yo al principio el noticiero que había que estar muy pendiente de las temperaturas que ya se están registrando que con el punto o con la asociación térmica casi llegan a los 40 grados centígros ahorita es de 33 grados y en eso se lo comentaba yo porque precisamente tenemos esta declaración del director de protección civil Sergio Valbuena quien pide a la población estar atento a las recomendaciones que se emiten por parte de esta dependencia relacionadas precisamente con las temperaturas que ya se están registrando aunque todavía está vigente la temporada de primavera las temperaturas que se han dejado sentir en los últimos días rebasan con su sensación térmica a los 37 grados centígrados de ahí la importancia de atender recomendaciones para el calor así lo mencionó el director de protección civil municipal Sergio Valbuena quien dijo que hay que utilizar ropa adecuada no exponerse por tiempo prolongado a los rayos del sol usar bloqueador solar y mantenerse bien hidratado entre otras estableció que también hay que evitar realizar actividades deportivas al aire libre en ciertos horarios así como tener un cuidado especial con menores y adultos mayores y luego evite permanecer por largos periodos de tiempo bajo el sol este en qué horario pues de lo que es donde están lo que son los rayos más fuertes es de la hora de las cuatro a las seis de la tarde entonces evitar y luego pues sobre todo la vestimenta verdad también que nos ayuda a mantenernos un poco más cómodos usar ropa ligera y holgada de colores claros de preferencia pues usar la recomendación lo más fresco es lo que es la ropa de algodón verdad y luego pues también la protección su protector solar sobre todo aquellos que realicen alguna actividad deportiva y desde luego pues actividad laboral que no se expongan a periodos largos en el sol verdad que estén constantemente hidratándose también desde luego la hidratación es importante para toda la ciudadanía menores y adultos mayores desde luego los padres también que consideren ahí que se lleven hidratación ya sea agua y si es posible con electrolito pues mejor todavía hacia los menores cuando vayan a las escuelas y desde luego también los que realizan actividad deportiva muchos acostumbran inclusive hasta el mediodía no realizar esa actividad pues que tomen sus precauciones no sus cuidados Voz informativa Ángel Robles Estrada Son las 6 de la tarde con 41 minutos damos lectura a mensajes que nos envían personas de la audiencia este mensaje compañero tiene que ver con la pregunta que nos hace una persona de cuáles son los 5 centros de salud en Piedras Negras para los exámenes de cáncer es muy fácil comentarle cuáles son el primero está ubicado en el antiguo hospital del sector salud en la zona centro está uno en la colonia Lázaro Cárdenas también puede acudir al de la colonia Buenos Aires también está uno más en el ejido Piedras Negras y uno más en el sector San Joaquín son los 5 centros de salud periféricos de Piedras Negras escuchábamos hace un momento al doctor Hermilo González Rodríguez González y él nos daba a conocer que se estarán retomando en todos los centros de salud estos servicios para la detección oportuna de cáncer la aplicación de pruebas de exámenes de Papa Nicolau para que las personas puedan acudir recuerde que estos servicios no tienen costo y también puede acudir si usted lo desea así al hospital Salvador Chavarría que sería el sexto lugar donde pueden dar la información sobre esos exámenes para la detección oportuna de cáncer cervicuterino y además de los 5 centros de salud que ya mencionó Siboney y recordar también que estas instituciones son para la población abierta es decir para aquellos que no tienen seguro social y tampoco tienen ISTE así es agradecemos a personas nos siguen preguntando que cuáles son las colonias en donde no hay agua o no hay suficiente presión del servicio de agua potable y se pueden apreciar las colonias fraccionamiento de lago fobiste los arcos valle real 100 casas montes 1 4 5 también tecnológico canteras fraccionamiento bellavista gobernadores piedra angular las misiones fraccionamiento san carlos el batallón militar también está incluido oasis 24 de agosto los pinos allá elegido piedras negras donde ya se reportan así es persona de la audiencia ya nos hacía llegar este comentario que desde las 10 de la mañana no tienen agua es la razón debido a estos trabajos que está realizando el servicio del sistema de aguas en piedras negras nueve imágenes otra colonia el cenizo ramos arispe fraccionamiento villa fontana andalucía los laureles uno y dos nueva república así como fraccionamiento los olivos debido a estos trabajos que realiza el sistema municipal de aguas y saneamiento en este momento cuando son las 6 de la tarde con 44 minutos la temperatura registra 33 grados nos vamos a la última pausa y continuamos con la parte final nos vamos a la última pausa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es donde se construye con esfuerzo los sueños de cada uno de nosotros, donde podemos vivir libremente, con orden, respeto y seguridad. El alma de Piedras Negras eres tú. Por eso, Piedras Negras es tu ciudad. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. Faltan 14 minutos a las 7, temperatura 33 grados centígrados. Tenemos más información. Esta información que vamos a presentar a continuación, compañero, me parece muy interesante. Aborda la cuestión de la fecundidad en las adolescentes. En recientes estadísticas que se van a conocer a nivel nacional, Coahuila sigue figurando entre las entidades con mayor incidencia de embarazos en adolescentes. Es principalmente el estado de Chiapas, seguido de Zacatecas y en tercer lugar se ubica Coahuila. Sin embargo, un dato interesante que nos daba la doctora Minerva Contreras es que Piedras Negras no figura dentro de los municipios de Coahuila con mayor incidencia. Está por arriba de nuestra ciudad, incluso Nava, que en población es mucho menor a Piedras Negras. Y Musquis y Ciudad Acuña en los últimos años han estado con una incidencia a la alta. Pero eso no significa, o a la alta, no significa que en Piedras Negras no haya casos de menores adolescentes o adolescentes embarazadas. Y ante esto, el DIF municipal cuenta con un programa que actualmente permite apoyar a 45 jóvenes adolescentes que están embarazadas. Y debido a esto, reciben esta ayuda para que puedan concluir sus estudios. Si bien informó que el sistema municipal del DIF apoya alrededor de 45 madres adolescentes con dotaciones de fórmula láctea y pañales para sus hijos, la presidenta honoraria de este organismo, Irene Chapa de Brest, consideró necesario que estas mujeres practiquen la lactancia materna, tomando en cuenta la serie de ventajas que ellos representan. Asimismo, la también primera dama de Piedras Negras destacó que las madres adolescentes no abandonen sus estudios o bien apoyarlas para que aprendan un oficio a través de los cursos de capacitación que se ofrecen. La señora Chapa de Brest consideró que en la medida en que estas madres adolescentes incrementen su grado de preparación, tendrán más posibilidades de salir adelante junto a sus hijos. De ahí la importancia de apoyarlas de diferente forma, incluyendo pláticas de orientación. Este es como un apoyo nutricional para esos bebés, pero a mí me interesa que esas niñas se incorporen a las escuelas. Hemos visto que un gran número no asisten a escuelas, hemos estado platicando con ellas para llevarlas a que terminen sus estudios. Para mí eso es más importante. Y aparte apoyarlas de alguna manera que aprendan algún oficio que sea digno para ellas. Pero lo principal es la escuela. Claro. Esto de apoyo adicional, ¿cada cuándo se está entregando? Bueno, nosotros lo estábamos haciendo cada mes a cada jovencita que es madre adolescente y lo vamos a lograr hacer, continuar haciendo. Porque necesitamos sacar a estas jovencitas a la escuela para que ellas puedan tener un grado de educación más alto y tener pláticas con ellas también. Voz informativa, Edmundo Garza Lara. Y también la señora Irene Chapa de Bres, como un complemento a estos apoyos que se estarán ofreciendo y que se están otorgando, también se está buscando ofrecerles algunos cursos a mujeres, precisamente para que tengan otro oficio con el cual les pueda ayudar a seguir adelante. Buscando opciones para realizar las diferentes actividades que lleva a cabo el DIF Piedras Negras, la presidente del organismo, Irene Chapa de Bres, reconoció que se vienen valorando diversos recintos propiedad del municipio. Entre ellos están las instalaciones de la antigua Guardería Participativa de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación, Cana Sintra, ubicadas a espaldas de la Confederación de Trabajadores de México. Indicó que el inmueble pertenece al municipio desde hace un par de años y está en condiciones óptimas, por lo que bien podría ser escenario de algunos de los cursos que no se han podido iniciar por la mudanza del DIF. Irene Chapa estableció que de igual forma pudiera ser empleada en la realización de diversas brigadas de salud, ya que el edificio se presta para ello, por lo que se analizan ambas posibilidades. Bueno, también es otra opción porque nosotros requerimos ya empezar a trabajar con cursos como son los que antiguamente había tenido el DIF y que yo considero que en este momento se deben de volver a implementar, que son las clases de costura, que son las clases de belleza, que son corte de pelo gratuito. También yo no puedo recibir brigadas de salud en mi edificio y en estas instalaciones que tenemos aquí, cerquita de la presidencia y que son cómodas para un sector de piedras negras, se pueden tener las brigadas, como es la brigada que tuvo mucho éxito de la clínica de la visión de Montemorelos. Estamos viendo manejar esta segunda opción. ¿Se revisarán las instalaciones, obviamente, para ver en qué condiciones están? Tengo entendido que están en buenas condiciones, entonces nada más adecuar algunas cosas y sobre todo pues están muy cerquitas de las instalaciones nuevas del DIF. Voz informativa, Armando López Capetillo. Faltando ocho minutos a las siete, temperatura 33 grados. Si usted ha considerado el comprar material de construcción, seguramente se habrá dado cuenta que los precios de estos insumos siguen muy elevados y es que los incrementos al precio de algunos artículos o insumos como el acero son impredecibles. Así lo da a conocer Gerardo Arispe Cárdenas, el excomerciante ferretero. Luego del anuncio de que en junio entrará en vigor un aumento al precio del acero y sus derivados, los incrementos de este material son impredecibles, reconoció el comerciante ferretero Gerardo Arispe Cárdenas. Indicó que a mitad del año pasado se comenzaron a registrar, casi sin previo aviso, una serie de incrementos al costo del acero, por lo que es muy difícil adelantar qué ocurrirá a partir del 1 de junio. Arispe Cárdenas agregó que hay que recordar que el precio del acero se rige de acuerdo a la oferta y la demanda, por lo que si aumentan las ventas, también lo podría ser su costo. Yo creo que sí se puede dar eso, aunque ahorita Piedraneras es una ciudad que está muy activa en la construcción, no es así en el resto del país, entonces eso no lo podríamos pronosticar porque realmente el consumo que pueda tener nuestra ciudad no es significativo en comparación con el resto del país, entonces eso sería lo peor que nos podría pasar, que empezara a subir otra vez. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Es una excelente noticia para los alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional, por supuesto Campus Piedra Negra, si es que esta institución, que ofrece por cierto varias especialidades, muchas de ellas relacionadas con justamente la educación, pues fue reconocida a nivel internacional, obtuvo el primer lugar nacional en excelencia educativa. El organismo no gubernamental Global Quality Foundation entregó a la Universidad Pedagógica Nacional Campus Piedra Negras, el primer lugar nacional de alta calidad y excelencia educativa, dio a conocer su director, Jesús Martín Cepeda Dovala. Explicó que este organismo internacional busca el mejoramiento de los procesos y servicios de calidad para satisfacer las necesidades de la sociedad, premiando y reconociendo a las instituciones que con su desempeño han mejorado y enriquecido su entorno. El doctor Cepeda Dovala dijo que la mencionada fundación entrega el Global Quality Award con base encuestas vía internet y la opinión del público en general, así como de alumnos y exalumnos de la institución. Este es un reconocimiento que nos entrega una organización no gubernamental que trabaja en la Ciudad de México, opera a nivel internacional y dentro de este proceso pues estuve yo solicitando información y cuestionando, ellos me comentaron que es una información que se saca vía internet bajo encuestas y la opinión del público en general. Me comentaban ellos que hay opinión de alumnos, exalumnos de la sociedad en general y de opiniones dentro del Estado sobre el fortalecimiento y el desarrollo de la universidad pedagógica en base a las acciones y a las tomas de decisiones que se están estableciendo. Esta entrega de reconocimiento nos lo hicieron saber en meses anteriores. Voz informativa Edmundo Garza Lara. Faltan cinco minutos a las siete antes de pasar al pronóstico del tiempo. Damos lectura a un comentario que me llama mucho la atención compañero porque se refiere a la línea de la vida, esta línea que está diseñada para que las personas puedan solicitar apoyo en situaciones de personas que tengan tendencias suicidas y depresión y esta persona nos dice que por qué para que te pasen a la línea de la vida en el 911 te piden tanta información y no te pasan de una manera directa, qué tal si estamos en una crisis. Es un tema interesante, habría que checar, preguntar cuál es el proceso, la mecánica que se lleva para que una persona pueda recibir atención de manera inmediata. Se supone que se cuenta con un equipo de psicólogos con personas profesionales que están capacitados para poder orientar, dar alguna recomendación de primera mano a las personas y ya después ser canalizadas a alguna institución para que reciba algún otro tipo de atención. Vamos a darle seguimiento a esta pregunta que nos hacen. Es interesante porque involucra a dos dependencias en 911 donde hacen esa serie de preguntas y luego después lo canalizan a esta línea de la vida. Vamos a ver cuál es el procedimiento que se sigue. Yo supongo que es pues para evitar que se trate de una llamada de esas que estaban dándose muchas llamadas falsas o llamadas de broma, a lo mejor es por eso, pero vamos a verlo justamente con la psicóloga que está ahí, justamente con ese programa de la línea de la vida que está de base en la jurisdicción sanitaria para ver si ella nos puede explicar y aclarar por qué se pide tanta información precisamente. Bueno, y faltan tres minutos a las siete. Es hora de ir al pronóstico del tiempo. Son las seis de la tarde, cincuenta y ocho minutos. Le damos a conocer que esta semana prevalecerán las altas temperaturas y no hay pronóstico de lluvias. El lunes esperamos una temperatura máxima de treinta y cinco, una mínima de veinticuatro. Estará parcialmente soleado. Para el martes también continúan estas condiciones del tiempo. Un día parcialmente soleado, una máxima temperatura de treinta y seis, una mínima de veinticuatro. El miércoles se tornará como el día más caluroso. La temperatura máxima alcanzará treinta y ocho grados. La mínima nos indica veinticuatro. Para el jueves una máxima de treinta y cuatro, una mínima de veintitrés. Continúa parcialmente soleado. Para el viernes también muy similar, una máxima de treinta y tres, una mínima de veinticuatro. Y para el siguiente fin de semana, ya dando la bienvenida al sexto mes del año, le damos a conocer que el sábado tendremos una máxima temperatura de treinta y siete. La mínima será de veinticinco. Podrían presentarse nubes intermitentes. Y para el domingo también un día caluroso, una máxima de treinta y ocho, una mínima de veinticinco. Y estará mayormente nublado. Así es como estará el pronóstico del tiempo. Micare presentó El pronóstico del tiempo Nos vamos amigos, gracias por su atención y compañía a la segunda emisión de Telezócalo Dominical. A nombre de todos los que hacen posible este espacio de noticias, Daniel López y Tomás Francisco Casas. En la producción, la conducción, Siboney Alvarado y Servidores Mundo Garzalara. Nos despedimos de ustedes, les decimos que los vemos la próxima semana. Nos vamos Siboney. Así es, nos vamos compañero. Agradecemos su compañía y que pasen una excelente tarde. Gracias.